¿Querés participar de este espectacular sorteo? Hacé clic en el link que figura en la descripción del vídeo y podés ser el ganador de uno de estos increíbles kayaks. Hola amigos, bienvenidos a una nueva nota de Medecutino, me ven que estoy muy arriba, estoy muy arriba, después les voy contando más o menos por qué. Estoy viniendo de Mar del Plata, no vengo solo y quiero hacer una pesca, aparte de pesca, antes que pesca, tengo que invitar a mi señora que viene acá conmigo. Hola, ¿cómo les va? La tengo que invitar porque me dijo mi hermano, me dijo mi hermano, dice llévala a comer a un lugar bueno, así que voy a buscar un lugar bueno para llevar a almorzar a mi señora, que en realidad me lo dio el lugar, me lo dio el doctor. El doctor es un tipo que sabe, no es cualquiera improvisado, el tipo sabe, entonces vamos camino a eso, ustedes verán qué hace si va a llevar a un buen lugar por un camino a tierra. Eso estaba por decir, algo raro hay. No es raro, vos sabés que el doc tiene, tiene buen gusto, es un tipo sabe, sabe, yo sé y aparte cuando pasa un point, obviamente el lugar, va a haber un lugar donde tirar la caña, por supuesto que va a haber un lugar donde tirar la caña, obviamente. Otro de los médicos llegaron a comer un buen lugar, todo fue mi hermano, pero mi hermano hablaba de, me dijo algo de hueme, 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 era un, los gauchos hueme, era un prócer de la historia. Sí, sí, y Natalia es Mar del Plata. Ah, de eso hablaría, no, no sé, yo digo que con un prócer me irá a comer, nada, no. Así que vamos a ir a seguir el punto del doctor. ¿Por qué estoy arriba? Pues que vengo del médico, el médico me encontró espectacular, entonces uno está contento, porque si ya pasaste los 50 años que estaba viviendo la descrepitud, dijo el indio Solari, y te dice el médico, está bárbaro, dale, metele, dale, metele, ¿no es cierto? 170 de colesterol tengo, ni de bebé tuve, para mí le erraron de sangre, le sacaron de sangre a otro, no puede ser, yo tenía de 2, 3, 2, 40 para arriba, tengo 170, como para darle un número solo, ¿no? El resto está, un nene 20 soy, espectacular. Bueno, no todas las cosas, hay cosas que hacía los 20 que ahora no las puedo hacer, pero vamos, vamos a entreverar todavía, entre el lote, y lo vamos a seguir jodiendo con vídeo unos cuantos años más, si Dios quiere. Siempre y cuando el punto del doctor sea huevo. Lo vamos a ver, vamos a ver. Yo le tengo fe al doctor. Más, vídeo va a ver, de pesca no sabemos. No, no, de pesca no sabemos. Pero, vídeo va a ver. Primero, vamos a llegar, vamos a mirar el lugar, y vamos a almorzar. ¿Por qué? Porque son casi la una de la tarde. Pero bueno, no es que movimos tarde, no, no, no. O sea, movimos temprano, pero tuve que ir al médico y todo, ya está, ya me saqué toda la responsabilidad de encima, hice todos los estudios que tenía que hacer, que me dijeron todo perfecto, un nene, un pendejo soy, un toro. ¿Vos te querés convencer de todo eso? Un toro, un toro. Un toro medio maltrecho, un toro medio viejito, medio jodido, medio caranguito, medio pedo, pedo, pedo un toro al fin. Un toro con algunos hacha, ¿qué? Pero toro, toro, todavía toro. No, o sea, toro no toro conserva, que no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Ay, qué raro vos con eso. ¿Y qué? Eso, eso, de paso mando un saludo a mi amigo Luis Aranda, que toda la vida comparamos con animales, porque somos de campo, entonces comparamos con animales. Bueno, no les dije dónde estoy. Estoy en este momento en un camino, vos no tenés ni idea dónde estamos, ¿no? Más o menos, viste que yo me pierdo enseguida. Eso también es verdad. Ahora vamos a pasar, cuando muestra, prendo la cámara de vuelta, le voy a mostrar por dónde estamos pasando. Acá se pueden empezar a dar cuenta dónde estamos yendo, porque acá estamos por cruzar. Y qué video que hay de acá, qué video que hay, qué lindo video que tenemos hecho de acá. Está hacia el Durano, esquina de Argúa, San León. Esquina de Argúa, mire, tenemos, espere que le pone otro cambio, porque si no, no puedo seguir. ¿Qué? ¿Acá está Esquina de Argúa o no bajé el vidrio? Hay un viento afuera. Y hay barro en algunos lugares, porque llovió anoche. Esquina de Argúa, ya está el pulpero afuera, saluda el hombre. Hermosísimo video tienen en el canal. Si no lo vieron, pongan Esquina de Argúa, en Medecutín. Ideazo. Que estuvimos ahí con los chicos tomándonos unos tragos. Hay en algunos lugares, algunos charquitos, porque llovió ayer, cayó un golpe de agua. Lo que pasa es que hoy, un día soleado tremendo, a la mañana había un auto encajado ahí todo. Acá ahora fue la tierra, pero había, se ve que han entrado, inclusive había dos autos rotos. Que han entrado entre el barro y... Los calentaron, qué sé yo. Cosas que pasan entre el barro, sobre todo cuando, como ahora, que hace mucho que no hay barro. Entonces, los radiadores están medio tapados. Bueno, ya se pueden ir dando cuenta de dónde vamos. Creo que es la zona del Arroyo Grande, creo. Acuérdense que fue cosa del doctor. Pero no es en un campo privado. Vamos a tratar de hacerlo menos ilegal posible. Si se puede, después, si vemos que hay que hacer algo medio ilegal, bueno. Disculpa a ustedes que nos obligaron. Nosotros, nosotros no queremos hacer nada ilegal. Acá la calle se está afinando. Ya cambió la situación. Es otra la calle, no es la calle ancha que veníamos. Pero bueno, la calle ancha llega hasta la esquina Argo. Pero está en buen estado, por ahora, algún charquito por ahí cada tanto, pero no pasa nada. Acá seguramente hay una escuela. Culpa Sarmiento. Hay escuelas por todos lados. Por todos lados hay escuelas. Yo que me echaron de la escuela. Y acá la calle se pega otra en Nengostama. Acá hay una escuela. Escuela número, ¿cuánto está? La escuela número 6. Mi señora, si la han entendido, no entiende nada. No me acuerdo los números. Usted cree que me voy a acordar todo. Y qué sé yo. Número 6, vos vas a la 5. Y es la que sigue y no te acordás. No, no me acuerdo. Madre, acá hay unos charquitos más. Cállate. El cerebro. Va, va a tener que ir al médico y hacerte un análisis como yo. Vos debes tener colesterol alto. Nunca tuve, pero... Y ahora me va grande, ahora me va grande. Nunca tuve, pero... Capaz que tenés más de los 170 que tengo yo. Bueno. Acá estamos pasando por lugares que ya hemos andado nosotros. Todos esos campos ahí adentro son los campos que hemos andado con el doctor, pero el que saca los permisos del doctor. ¿Qué estás mirando con el escogote como un lagarto si no conoces nada? No conocías ni la escuela que vas a conocer el lugar vos. Bueno, estoy buscando una cosa. Está buscando una cosa. No anduvo la vida de Dios por acá y ella está buscando algo. Bueno, vamos al punto. Te encontré un puente. Acá es fácil, hay que encontrar un puente. Buenas curvas que hay acá. Ahora vengo despacio, vengo mirando, porque aparte ya debo estar por llegar. Unas curvas espectaculares, peraltadas, de esas que me encantan para doblar fuerte, pero tenés que conocer. Acá hay un puente. Acá hay un puente. Bueno, no hay agua. Ahí me empecé. No me empecé. Allá, allá. No empecé a guardiarme. No empecé a guardiarme. Ese no tenía agua. Este puede ser. Es una alcantarilla. Bueno, bueno. Vamos a empezar con detalles. Acá hay un puente importante, puente. Y tenemos un arroyo con agua. Con mucha mugre, pero agua al fin. Bueno, acá allá hay un lugar que podríamos, ahí abajo, mira, entre los arbolitos, si no encontramos un lugar. Tenemos reparos del vientazo que hay. Vamos a ir un poquito para adelante, porque acá la calle continúa. A jodir las puentes. No, que va a estar jodido. La baranda está jodido. El puente está sano. Bueno, acá eso es todo un campo importante. Ves que cortan la entrada, pero acá pega la vuelta a la calle y se acerca al arroyo. Si no hay un lugar medianamente bueno para bajar, bajamos allá y tenemos el reparo de las plantitas, porque el sol está áspero. El sol y el viento, o sea, tenemos las dos en contra. Cómo me gusta andar por estos lugares. Mirá, mirá, mirá. Esto es aventura pura. Acá tenemos el arroyo al lado, mirá. ¿De dónde? Y ahí entre todo eso, cinco llararás después, llega el arroyo. ¿Cómo se va a cruzar todo eso? Bueno, machete y palo, qué sé yo. No, ahí está el arroyo y no más. No, acá se aleja. Acá se aleja. Acá se alejó. Y acá la calle se va. Se va a la daer, mirá. Bueno, vamos a dar la vuelta y vamos a buscar algún lugar. Acá. Uh, alta zanja ahí para cruzar. Estás pero para cruzar. A ver. No, está fácil. Casi me quebré hasta la manita. Pero, ¿qué le voy a decir? Está bajito el pato. Ay, si te miras yo esto para las vacas. Ay, casi me caigo el arroyo. Está el arroyo acá. Si la traigo acá, me divorcio. Y así de fácil. Qué lindo que está el arroyo. Qué lindo que está el arroyo. Pero voy a tratar ir del otro lado. No, esa zanja me divorcio. Si llega acá y ahí, de culo, me cuesta el matrimonio. No, 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 no. Vamos para otro lado. Sí, me ando cayendo. No, 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 no. Vamos bien, vamos lindo. Está lindo, eh. Está lindo. Eh, escuchame. Sacá la chata para aquel lado. Hay una linga ahí atrás. Y atame, tirámela y atame el cogote. Y sacame de acá porque no puedo subir. Entré un lugar que me vení con hueme. Que me vení con hueme. Que me vení con hueme. Che, no veo para atrás. Vino un autocamioneta. ¿Y qué fuerte viene, chapa? Un autocamioneta, dije. Adiós, dono, este buen hombre. Me agarro un lugar de pesca y me lo dejé pasar. No, no. Te encontré un lugar que me va a venir con hueme. Che, Marcelo, ¿te vas a lograr en ese caminito? Shhh. Foca para adelante. Me van a venir con hueme a mí. Hueme, hueme. Que el hueme vaya con su gaucho. Freno, 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 freno. Control ABS. Control de estabilidad. Control de tracción. Control D. Actúe todo, vamos. Actúe todo. Ahora hay bordel. Shhh. Take it easy. No, que me preocupa. ¿Qué? Si hay una planta, no hay arroyo. O te pensás que las plantas están entre el agua. ¿Y eso que cayó, qué fue? No sé. Mirá qué lugar te traje. Vamos. Mirá qué lugar. La dejo en cambio y me fue una mano puesta por la duda. Jajaja. Cañas tiradas en un lugar. Mal quilombo de cosas que traje. La caña de mi señora ya tuvo un pique. Dijo, no sé. Me parece que se la soñó. No, no me la soñé. Bueno, está bien. Ya te morré pocerita a las sombras. Y miren lo que traje. ¿Qué me va a venir con hueme? Mirá. Sanguchito de lo de Mario. Mejores sándwiches de mar de plata. Este, ¿hay uno? ¿Qué? Este es el de mecame. Este es de jamón y queso. Con tomate y no sé qué otra cosa. ¿Y este qué? ¿No está acordado? ¿Querés que este lo corte? ¿Dónde está? Sí, corté porque todo. Este está con todo el tuco. Me dijo la señora. Ahí está. Con top. No sé, el pan ese nunca probé. A ver qué trae adentro. Queso. Motambre, mirá. Mejores sándwiches de mar de plata. Lejos. Nos vamos a sentar a comer manso. A disfrutar de la sombra de este arbolito. Porque hace calor y está fuerte el sol. Al reparo de todo el monte. Aquel que ya atrapa el viento. Nah, nah, nah. Es más, vení con hueme. No, yo creo que no cambia. Ah, ah. Bien, 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 bien. Nah, nah. Esto es espectacular. Espectacular. Bueno, le voy a entrar al matambre. Muchachos, hoy cuentan las piezas para el concurso. Las piezas que saquemos, los dos. Todas, de todas las especies y los dos. Mirá qué paraíso. Mirá qué paraíso. Sombra. Y ya te estás quejando. Te estás comiendo un sándwich espectacular. Podrían llevarse la lata. Ya sabemos que se podría llevar. Una lata de cerveza que hay ahí que después me la había llevado yo. Y una botella. Ahí hay una botella de plástico. Porque acá hay una subida que deben agarrar ahí y cruzan el alambre y van por adentro del campo. Cosa que no se hace. Yo jamás lo hice, así que no. Eso no se hace. Debo tener alguna amiguita. Porque comí muy bien. Faltó el dulce, la verdad. Te fallé. Pero ahora llegamos a casa y te consigo un pedacito dulce. O si no, ¿querés chocarme un dedo? Soy re dulce. No, vos de dulce. Ah no, diabetes no tengo. Jejeje, tampoco tengo. Yo de dulce tengo poco. Sí, pero mirá, mirá que romántico. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá que postal. Ahora cuando se corre un pelito, un pelito, nada. Se tiene que correr el sol. Ese cachito, acá todo este sector de que estamos acá, va a quedar la sombra. Nah, 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 nah. Me quedo a vivir acá. Me tienen que sacar con la orden de un juez. Y pique, hemos tenido, pasa, estábamos comiendo nada, vamos a bola. pero la lombriz se las pelaron así que algo hay ahora dentro cuando terminemos comer qué te pasó que te levantaste tan nariz que te pasó y ya está atenta igual yo estoy comiendo entre mis 5 no tenía la estrella ajustada llega a agarrar un bagres algo sale para adentro eso no pero tenés que meter el agua yo no me meto es tu caña trae algo aparte de pasto hay pasto lo loco para todo lo loco hasta que no venga una lluvia y limpio un poco tenemos todos los canales y arroyos complicadísimo acá está o sea en el plomo tener el pasto acá está si bien no es un lugar muy fácil de llegar tenéis y venir la mar del plata tiene que hacer un varios kilómetros por tierra con varios cruces y varias bifurcaciones por la palota si venía del lado de vida es un poco más fácil tener tres o cuatro cruces un poco más fácil pero como no vinimos sandro decime un poco es otro producto directamente a usted tendría pregunta en persona como en la pandemia no vinimos acá con la cantidad de lugares que descubrimos como no descubrimos esto culpa del doctor que no nos dijo nada así con el insistiendo con la lombriz yo me voy a cambiar aparte que tengo dos lombrices no más voy a cambiar a camarón 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 hay lombrices dos juntos es grande poner un cachito si es medio una serpiente pero bueno vos mandarle mandarle fruta y vamos a seguir me parece que en cara una siesta acá mortífera ir a mi señora sacando el primero mira lo que andan volviéndonos locos comiéndonos todo qué sensibilidad tenerlo en sacate como ignacio lo sentiste respirar porque no está de la boca está de la franja y está bien esto no están volviendo locos estos bichitos comen se comen todo a veces se lo posa acá al agua el primero por ser primero al agua hay casi el viento me lo tiró encima bueno yo en carne de vuelta hay mucho pique pero es de eso claro pero bueno por lo bueno de tu lugar está bueno para divertirse un tanto qué viento está levantando me parece que me vuelvo a mi zona de confort es mi zona de confort es allá el living o si no no se capa que pongo la reposera acá entre los pastos acá y capaz que me me reposo un descoce un sueñito salí temprano está trillado en el lugar vienen mucho a pescar acá yo no lo conocía pero no era yo lo único no lo conocía vienen mucho si no te va a caer va a ser patito va a caer al agua y puedo hacer culpa mía no dejaste acá arriba total la pieza que levantaste ya la levantaste sin problema ahora te agrandas por eso yo eso no hago nada ninguno pero yo te iba comiendo planeando dormir la siesta tengo toda la tarde para pescar jala ahora mirá caña tuya se te está yendo no sé si no tenés pique y si tenías pique era más grande que lo que sacaste recién porque se te estaba yendo puede haber sido volviendo también ah era el viento pero debe haber muchísimo esos chiquititos acá vos tenés uno más chico que yo muy bien este más grande esto viene con olor a paliza viene con uno de los comiendo sí sí dale 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 no me voy a nada sí como he hecho otras veces no va a abrir la boca a una boca se me cae la cámara ahí está me cago en día ya vas acá y yo me voy a sacar una ya yo le puse la línea de un anzolito chiquito que me mandó tweet y gracias tweet y la línea tuya pesca pero tiene esa chiquita y a ver si me va a agrandar tengo que aguantar toda la semana cada vez que me diga algo yo le voy a mostrar el análisis mío que no tengo colesterol no tengo triglicéridos no tengo guria no tengo nada yo le voy a mostrar eso porque quiere mostrar pescado no no puedo es mi amor bien vas bien sí sí agrandarte dale muy bien la caña mía inerte nada 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 de dios qué gastada me voy a comer que larga base de la semana si te comió el que comió el lombrizario y quedó un cachito y el de arriba está mirando allá abajo y porque querés cambiar el lugar y porque acá me da calor fuente de sombra está hermosa y bueno y bajada ya la reposera de ese y listo andan algunos cositas arriba bueno visto movimientos grandes pero se ve que son esos mismos chiquitos y si no es que debe mucho engancha bajo el puente pero habría que hacer una prueba bajo el puente